Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Me gustaría empezar este vídeo haciendo una pregunta a todos los culés que ven este canal. ¿Se ha equivocado el Barcelona en vender a Luis Suárez o no? Sobre todo de la exhibición del delantero uruguayo en su primer partido con el Atlético de Madrid marcando dos goles y provocando un penalti que para mí fue claro penalti el mismo que le han pitado a Vinicius el año pasado en Anoeta pero ya sabemos cómo está el VAR, no hace falta tener ese tema sabiendo que el Barça necesita un 9, ¿se equivocó o no la directiva? Me gustaría saber vuestras respuestas. Y también pese a otra exhibición de nuestro nuevo crack para mí Ansu Fati fue ayer el mejor del partido incluso mejor que Leo Messi en el campo fue brutal la exhibición del chaval sin duda con Koeman va a mejorar muchísimo y va a ser este año uno de los mejores delanteros del mundo no tengo ninguna duda pero el actual entrenador del Barcelona Koeman ha dicho varias veces sobre todo en esta última rueda de prensa que hizo que todavía necesita un delantero o ha insinuado a la directiva que el Barça necesita un delantero Atención a esta noticia de última hora una fuente francesa muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente atado a uno de los mejores delanteros de la liga francesa Se trata de nada más y nada menos que del actual delantero del Olympique de Lyon Memphis Depay El fichaje se va a hacer mediante Trueque es un delantero que lleva pidiendo Ronald Koeman bastante tiempo pero como sabemos el Barcelona para fichar pues tiene que vender y vender en estos tiempos de pandemia no es fácil y la directiva pues ha estado liada con las salidas sobre todo entonces desde Francia ya apuntan que el próximo delantero del Barcelona va a ser Memphis Depay y va a ser mediante Trueque Esta es la sorpresa El jugador que va a entrar como Trueque para abaratar el coste del delantero holandés es nada más y nada menos que el otro que el central francés y el ex jugador del Olympique de Lyon Umtiti La operación final va a ser la siguiente Umtiti más 20 millones de euros por Memphis Depay que va a firmar por el Barcelona durante las próximas 5 temporadas Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos Cunés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!